Hello mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo vídeo, ¿cómo estás? ¿cómo te trata la vida? Espero que estés muy bien. Antes de empezar con este vídeo, por supuesto que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Obviamente activando tú esta campanita, cada vez que yo suba un nuevo vídeo te va a salir una notificación allí en tu celular para que por supuesto estés de primera fila mirando un vídeo mío. Ahora sí mis amores, sin menos preámbulos, vamos a empezar con este súper vídeo que me tiene súper súper emocionada. No se imaginan, bueno, la cuestión que vamos a hacer el día de hoy, mi esposo ahorita está en el supermercado comprando unas cositas. No sé si ustedes vieron un vídeo donde me habían puesto retos, donde le hice lo de la Nutella Matías, pensando que era Popis, pues en esa me pusieron a darle de comer a mi esposo a ciegas. Entonces pues muchas personas me dijeron, bueno, ¿y por qué no lo hace él? Que él te haga tic, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero pues mis amores, yo desde la vez que hice el vídeo probando dulces mexicanos, yo estuve enferma por una semana completa de la gastritis, de tanto picante y de toda, 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 toda esa vaina. Entonces pues yo dije acá, no vuelvo a hacer vídeos de esa cuestión, que probando aquí, que probando allá, porque la que me enfermo soy yo. Pero pues bueno mis amores, después de tanta insistidera e insistidera, pues aquí les traigo este vídeo. Él está en el super comprando algunas cosillas. Entonces pues espero se disfruten este vídeo. Por favor no se pongan felices de mi tragedia, porque no sé con qué vaya a salir este hombre. Entonces pues mis amores, sin menos chachar, alisten su agüita, sus palomitas, su hamburguesita. Y ahora sí empecemos con este vídeo. Antes de que empiece este vídeo, les aclaro acá que me tocó perder mi dieta por 20 minuticos. No es mucho mis amores, porque obviamente todo lo que sobre se lo irá a comer 2 más 10. Pero de verdad que aquí me toca a pausar mi dieta para poderles grabar este vídeo. Si ven, todo lo que yo hago por ustedes. Bueno mis amores, ahora sí, sin menos bla bla bla, que corra este vídeo. Para los amores de Tatiana, vamos a hacer hoy un vídeo muy divertido. Acabamos con José Lin a comprarle unas cosas a la mamá para saber si ella adivina. Vamos a ver si sí le da o no le da. Acompáñenos. Bueno, esto lo escogió José Matías. Vamos a llevarle este picantico. Bueno, acabamos con esas chichitas, a ver. Bueno, acá vamos a llevarle una frutica a ella. Para que coma. Démosle. Esto es para su mamá. Démosle esta. Mostra, a ver que le compramos acá. Listo. Bueno, ya llegamos del súper. Compramos unas cositas. Vamos a alistarle acá. Lo que le vamos a dar de comer a la mamá. Bueno, acá están los elementos. Que vamos a darle. Pero yo le tengo una sorpresita a ella. Tú me la sabes de raca. Le daré una sorpresita. Nunca desincuento la cosa que le voy a dar. No, pero tampoco se vaya al extremo. No, fresca. Andame, bobito. Guadal. Estamos pelados. Ay, perdonarán ustedes para la grabada de esto. Pero no solo es complicado. Vamos a darle esto así. ¿Listos? Ya les voy a mostrar lo siguiente. Porque grabando y esto no puedo. Bueno, ya sí quedaron los elementos. Un poquito, pero sustanción. Bueno, mis amores. Después de un ratico. Yo estoy con una calor terrible. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale esto. Ya Matías y Jarol están en la cocina haciendo todo. Dando. Y yo voy a tener que adivinar lo que me están dando. Entonces, esperemos que no sea nada feo. Ahora sí, empecemos. Me recogí el cabello porque tengo una calor insoportable. Pero bueno, ya el señor dice que sirve los ojos. Entonces, vamos a empezar con la acción de este video. Me está sirviendo agüita porque uno nunca sabe para pasar. Porque como les contaba en el video anterior de que comí dulce, chin, no, si, no, de qué vainas. Agüita. Esa vez, yo duré enfermo del estómago no sé cuántos días. Entonces, hoy vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo tengo que poner los ojos. Ya. Ya. Me dejó el agua acá. Ya. Me ayudaste. Acá tengo mi ayudante que me va a tener la bandejita. Salga acá, papi. Tenga el buen aire. lo primero que va a probar va a ser para la boca no sirve usted no diga ni una palabra no, es que yo tengo que adivinar abrala 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 el pez muerda muerda duro duro hágale algo anda mal granadilla bien bien me avisa para darle el siguiente y ahora si segundo elemento ese puede probar poquito ahora espere pues pongamelo y yo ya muerdo porque me hice por eso no es de morder es de chupar hágale ahora que es tiene dudas otro poquito pero no me embuta pero es que usted no va a seguir las cosas no pero no me va a comer tanto ahora que es eso ahorita le digo solo una le ha pegado jajajaja 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 a ver abra la boca que le voy a echar unas cositas jajajaja le voy a echar miras de arriba ven son chicas jajajaja hágale ahora la boca mmm esas son mmm esas cositas de colores ay yo no me hice el nombre pero si se que es de esos tienen en triangulito ajá o los chips 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 tercer elemento que hubieran hecho ustedes ahora mi mueble aguita jajajaja super muerdes o sea mandas una mordida en omg ¿listo? ahora muerde duro mulla duro fabre mu Hot Uy, no, Jaro Uy, no ¿Qué es? Pues limón Bueno, toma agüita si quiere El elemento A ver Ya me la ayudé, te calaba en la risa Entonces, Dorito, este Dinamita, Flami ¿Sí? Dinamita Toma agua Último el evento ¿Lista? Ahora grande Eso es pomque, pero ¿De qué? Esos son submarinos Ya puedes abrir para que vea lo que se comió ¿Sabes qué es eso? Mantequilla Y esa cámara toda torcida Y esa cámara toda torcida Y bueno, mis amores Y bueno, mis amores Hasta aquí el video de hoy No estuvo tan extremo Pero este video lo hayan pedido muchísimo Espero les haya gustado No olvides compartirlo con tus amigos Por supuesto que si te gustó este video También no olvides darme un lindo me gusta Nos vemos en un próximo video El jueves a las 2 de la tarde Chao Yo solo pasaba por aquí Ando editando Y estoy viendo los clips que hizo mi esposo Y de verdad que se lo agradezco De todo corazón Te amo Te amo, mi amor Gracias por hacer esto por mí Y gracias por apoyarme En lo que quiero Y en lo que sueño ser Te amo Te amo